hoy hay una chica, tengo una anécdota de ahorita, estaba en San Luis, pero en San Luis estaba haciendo mucho frío y ya estaba sudado dentro del carro, y una pelada me decía ay pítenle una foto, que vengo del espinal y le dije mal hecho que estés aquí porque quedan más cerca de Chicorado ¿cierto alcalde? ¿ella qué fue si ella? tiene que estar aquí yo digo véngaselo por mí compadre ¿no? ¿no es Guajira? ¿no es Guajira? ¿no es Guajira? ¿no es Guajira? ¡Arriba en Chicorado! ¡Ayú! ¡Golande! ¡Ayú! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.